A darle aquí toda la bienvenida a los niveles de mis suscriptores, seguidores acá por Facebook También los que vienen de YouTube, así que vamos a ver con qué partimos Partimos aquí con el nivel de Pearson de España, ya lo conocen Es un experto en speedrun, hace niveles muy precisos y muy buenos Speedrun épico de solo 50 segundos Este no lo ha jugado, ¿cierto? Dice a la primera, creo que es para Thor, me han dedicado para él 47 personas lo han jugado, dice con manos grandes se podrá pasar a la primera Habilidades, saltos y precisión El récord lo tiene al score con 48 segundos, porcentaje 0.65 Y vamos para allá, veamos qué tal me va Vamos a ver, le bajamos, le subimos el porcentaje Si lo sacamos a la primera, si conseguimos el récord No lo sé, no lo sé Veamos qué tal me va a mí ¿What? Oh Oh, interesante, interesante No es como igual que los otros que hay que entrar en puerta y muy preciso Está un poco loco la mecánica Ah Tengo que golpearlo justo cuando está en el aire ¿What? Creo que tengo que hacerlo al máximo Tengo que subirme ahí arriba de esos POW Y así lo consigo Ok Ah, qué buena, qué buena Lo activo y salgo corriendo y caigo directo Ah, salió Oh, sí, es con puertas Serté muy antes, salté muy antes Puerta, no sé qué viene Eh, ¿por qué no? No salió ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Ah, ahí salté antes Tubería Jejeje, bien señalado ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Vámonos Puerta, muchas gracias Y por compartir el stream Muchas gracias nuevamente Uy Pensé que no iba a llegar Uff Vámonos Exquisito, fíjate Puerta, 12 segundos Uy 7 segundos En el segundo El tercero Oh, la meta estaba ahí Oh, GG Y ahí dice Zorman Sí, es un nivel para Zorman Ah, está bueno ¿Ya lo jugó? No sé si ya lo habrá jugado Uy, nos llevamos el récord Loco A la primera nos llevamos el récord GG Tomen su genial Muy bonito nivel Muy, muy, muy Creo que no lo están viendo casi nada Porque lo está cortando aquí Ahí están viendo Tiene un dibujito ahí de Esthercita Oye, buenísimo nivel Nos llevamos el récord A la primera, loco A la primera y sin quejarnos GG GG Y ahora Vamos con el nivel aquí De Saint Sonny De Perú Montoneros Si no me equivoco Estas personas lo han jugado Reto para youtubers Ok, un reto Vamos para ya Absolutamente Lo ha pasado Veamos que tal me va ¿Qué onda este nivel? Reto para youtubers ¿Me consideran youtubers? Skimmer ¿Cómo me consideran ustedes? A ver Uy Espirran Uy Me traigo ya Bloque invisible Voy a frenar Tengo que investigar No puedo hacer toda la primera Uy No sé cómo Qué justo Ay, no sé El camino Si me Ok Creo que este me descartará Ok Es para morir Cierto Es para morir Juego con cruceta Con joystick Yo juego con el Analógico O sea Con el joystick Papá 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 Bueno Voy a aprovechar De desactivar los comentarios Y vamos a volver a empezar Ok, derecha o izquierda Creo que voy a intentar ir a la izquierda Ok, es a la derecha sí o sí A menos que no sea por acá y sea por arriba Donde están las tortugas Es un reset ¿Se imaginan que baneamos por eso? Por razón no me regala la estrella Solo uso Facebook para verte Dime que llego a alguna parte Se preguntarán ¿Cómo le saco captura al chat en vivo? No me está gustando nada de nada Este Speed Troll Me encuentro que es bastante Ay, el solcito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No Dos mil años más tarde No se juega Es una buena regla Te evitas que te toquen niveles así Pam, 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 pam 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 ¿Qué es esto? ¡Listo! ¡Nivel superado, loco! ¡Ah! Tuviste suerte, lo pasé justo un minuto antes del skip Porque... ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Le pondría? ¿No hay algo así? Nivel un poco irritante Un poquito así, un poquito irritante ¡Ay! A ver, ¿dónde? Le voy a poner habilidad Es individual para que no toque en un... ¿Cómo se llama? En un competitivo ¡Gi-gi! Ok, un nivel de Tori 93 La gema de la mente Nos pone ahí el guantelete, el infinito de Thanos 126 personas lo han jugado Según él, 2 más 2 es igual a 5 Record, no tiene 23 segundos Feat Y el porcentaje de intento está en un... En un 1.72% de victorias Vamos para allá Veamos qué tal me va La gema de la mente ¿Este es el que...? ¿Cuál era la gema de la mente? Era el que hacía la ilusión óptica, ¿cierto? Oh, me interesa, me interesa What? ¿Cuál era la misma... Hmm... ¿Cuál era la única cosa? ¿Cuál era la misma? ¿Cuál era la misma? ¿Cuál era la misma? ¿Cuál era el tercero? ¿Por qué antes se le daba y ahora no? Ahí la dio ¡No! ¡Ah! Listo, fuera tú Ya no me darás más problemas Puerta No era por ahí, ¿cierto? ¿O no? Yo no entiendo nada No entiendo nada Bueno, los dos me llevan donde lo mismo Así que ahora vamos por la tubería ¿Eh? Hola, 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 hola Ha llegado el alma de la fiesta Con su maravillosa guitarra Están lloviendo estrellas en nuestra habitación ¿Quién fue? Se quedó pegado el chat de aquí de Facebook ¡Wow! Muchas gracias A ver, después el cardio me tira copyright No entiendo nada de lo que pasa acá Pero solamente me queda perder Estoy haciendo algo mal Me acabo de dar cuenta Puedo ingresar así, pues ¿Por ahí qué gano con esto? ¿Por ahí qué gano con esto? ¿Por ahí con esto? ¿Qué puedo hacer? Voy a buscar la bomba con el Poe Está interesante el nivel ¿Qué pasa si voto solamente el Poe? Esto se va a mover solo, así que ¿Qué pasa si voto solamente el Poe? Perfecto! Hmm... Mucho, mucho más tarde Eso voy a hacer Vámonos Listo, nivel superado No sé si será así Pero bueno Eh... Sí Oye, estaba bueno, me gustó así Este rompecabezas estuvo divertido Muchas gracias por compartir los story GG Nivel de Dante Speed medio bajo Eh... ¿Cómo es? Speed medio bajo 5 para Mari Dice 179 personas lo han jugado Mari ayuda al Kawamero a conseguir unas cervezas Eh... Solo tiene 30 segundos suerte El récord lo tiene Mambo Loco Parece que es un speed run muy preciso Por el récord Va por allá 0.26% de victorias Veamos ¿Qué tal me va? Let's go Spin medio bajo ¿Por qué digo speed? Spin Es speed Let's go Uh... ¿Qué vería? Ay... Me hizo doble Proba, Juan Carlos, mira Está exquisito, fíjate Salté muy tarde ¿Qué vería? Pa, pa, pa Casi me sale un shell jump Tengo que saltar más a la orillita ¡La orillita! ¡Uf! ¡Uf! No, ahí no llegó el último No va a llegar, ¿cierto? Este salto está un poco demasiado preciso ¡Pim! No va a llegar ¡Uy, se llegó! Ah, no sabía que venía eso ¡Uy, llegó! ¡Auch! Ah, tengo que hacerlo más rápido Porque esa bomba Tiene que pasar por ahí ¡Vámonos! ¡Uf! Loco, me asusté Que como me frenó el One Way Pensé que iba a perder ¡Jajajaja! ¡Gigi! ¡Uy, está bueno el speedrun! ¡Ay! Está bueno Buenísimo Ah, pero el One Way me frenó ¡Loco! El One Way me frenó ¿Intentamos sacar récord? Voy a intentar sacar récord Voy a intentar sacar récord Hablando de Mari Ahí está Mari Luna ¡Jajajaja! ¡Y, excelente nivel! ¡Lope! ¡Lope! ¡Ah! ¿Por qué me está frenando? ¿Qué estoy haciendo mal? Si no llega acá se acaba Ya Buen nivel Muy buen nivel, Dante Muchas gracias por compartirlo Se disfrutó Buen speedrun Espero que Mari Lo pueda pasar Si es que ya lo pasó ¡Jajajaja! La verdad desconozco si lo pasó Bánate ¡Loco! ¡Aplausos! ¡Banate ¡Suscríbete al canal!